Wish Local. Recibimos muchas solicitudes de nuestras tiendas Wish Local para comprar y vender los mismos productos de nuestro catálogo a sus clientes. Con más de 500 millones de usuarios, Wish Local Business to Business cuenta con una gran cantidad de datos para identificar los productos más populares en la aplicación Wish. Ahora tus clientes también podrán comprar los productos más vendidos de Wish directamente en tu tienda. Esto aumentará la cantidad de productos en tu tienda, impulsará nuevas ventas y pues como beneficios aquí nos enlistan otras cositas que otra vez impulsan las ventas con una amplia gama de nuestros productos más populares. Todos los productos del programa Wish Local Business to Business cumplen con estándares de calidad, es decir que ya no son los típicos productos chinos que salían muy chafas y toda esa onda. Encontrarás nuestros productos Wish más vendidos con calificaciones de 4.5 a 5 estrellas y superiores. Tarifas de envío competitivas y envíos gratuitos en compras de 100 pesos o dólares, no especifica aquí. Supongo que han de ser dólares o solo por tiempo limitado. Promoción exclusiva de nuestros socios Wish Local. Ya aquí viene un código, yo creo que lo puede usar cualquiera, ¿no? Disfruta nuestras promociones exclusivas, business.wish.com Y es un 10% descuento por cada producto que tú quieras comprar en esta plataforma. Ahora vamos a ver qué fue lo que me requirieron para yo poder entrar en esto. Convierte tu negocio en una asociada de Wish Local y aprovecha el poder de nuestra plataforma de comercio electrónico líder para ganar más ingresos y atraer a más clientes a tu puerta. Con recogidas Wish Local, nuestros usuarios en línea recogen sus pedidos en tu tienda, dándote la oportunidad de convertir a nuestros clientes en tus clientes. Wish Local B2B te permite conseguir los productos de rendimiento más alto entre los 500 millones de usuarios de Wish, para que así puedas ampliar tu selección con los mejores artículos. Subida a Wish Local te permite agregar tu propio inventario a la plataforma de Wish para que sea mostrado a usuarios relevantes en tu área. De esta manera puedes establecer una presencia en línea que atraiga a clientes. Por último, el programa de recomendaciones Wish Local te paga cada vez que le recomiendas Wish a un nuevo cliente o tienda. Amplía tu exposición, aumenta tus ingresos y atrae a más clientes a tu tienda al convertirte en un asociado de Wish Local hoy. La página es muy conocida por vender bastante material, fundas, brillos, uñas, cualquier cosa que tú te puedas imaginar, ellos lo venden. Entonces, yo estaba un día navegando por Facebook y vi una invitación que decía que había un programa nuevo que se llamaba Wish Local. Wish Local es una especie de, o sea, tú te registras para que tu tienda oficialmente reciba los productos de los clientes de Wish en tu tienda. Es decir, un cliente va a pedir un artículo en Wish. Posteriormente, Wish va a mandarlo a nuestra tienda y aquí el cliente va a recibirlo sin ningún inconveniente. Esto supuestamente es para que sea más fácil y seguro para el comprador porque, como todos bien sabemos, a veces en las páginas chinas se batalla un poco para que lleguen las cosas o tarda demasiado. Bueno, del lado del cliente, pues está muy suave. Ahora, como tienda, como locatario, vendedor, ¿cuál es el beneficio? Bueno, pues ahí te lo voy a explicar. Vamos a ver qué tiene esta caja por dentro y vamos a explicar brevemente de lo que se trata. Y ya, cabrón. Y que voy viendo aquí, Wish. Y ya me acordé, pues si yo me registré en Wish Local para yo tener este, para que la clientela que compre en Wish, pues venga y lo recoja aquí. Como anteriormente yo tenía dado de alta un servicio similar, más o menos sé cómo funciona. El servicio que yo tenía de alta era con UPS UPS lo que hacía es que nombraba a la tienda como Access Point Y la gente que no encontraban en su domicilio O la gente que quería que llegara directamente aquí Ponía esta dirección, llegaba aquí, lo recogían, firmaban Y todo como si se les entregara el mensajero Esto funciona igual, es básicamente lo mismo A mí me lo va a traer la paquetería Aquí va a venir el cliente, lo va a recoger, va a firmar Y una serie de pasos que supongo yo que vienen en la guía El teléfono no precisamente para venderlo Sino para tener nosotros una herramienta Que supongo yo que va a traer una aplicación o algo Para que nosotros hagamos el trámite Viene muy bien empacado Como de costumbre las empresas serias lo hacen Bolsas de aire para que se proteja el contenido Y en su interior podemos encontrar la guía de bienvenida La guía de bienvenida en español Y también tenemos aquí un sticker para que nosotros lo pedimos en el vídeo Nosotros vamos a colocar esto en la parte exterior del negocio Para que la gente identifique el lugar y sepa donde recoger sus cosas de Wish Recibirás un teléfono móvil con aplicación de Wish preinstalada Tu cuenta de tienda ya estará configurada Y la aplicación te notificará cuando un envío o recogido esté en camino Es decir, el teléfono que enviaron viene con una aplicación precargada Este teléfono no es para que lo pongas a vender ni lo vayas a empeñar Es un teléfono que trae una aplicación Y por ende nos va a servir para trabajar Cuando recibas un pedido Escaneas el código de barras de rastreo Toda la información del envío aparecerá Registra la cantidad que recibas por cada artículo Sube por lo menos una foto que incluye una nota opcional Es decir, tú le puedes dar una nota al cliente Donde conste o afirme que tú le entregaste la mercancía Y cuando el número 4 Cuando los clientes lleguen a recoger su pedido Escanea el código QR Su aplicación de Wish y toda la información será recogida Esto te va a servir para pagar las comisiones Que pues ahorita adentramos un poco en este tema Entregamos al cliente la mercancía Y vamos a recibir dinero por cada artículo Hay dos tipos de recogida Inmediata Y enviar a tienda Inicialmente recibirás dos o tres cajas de artículos de recogida inmediata Además de los de enviar a tienda regularmente Escanea, organiza, almacena los artículos Vendrán a recogerlos Abre la aplicación, escanea el QR Y pues los pasos que ya les había dado Lo que tú tienes que hacer Pues es poner los datos básicos de tu negocio o empresa Vas a poner tu dirección de correo electrónico El cual te van a estar enviando correos para el preregistro Y un registro que se hace Se hacen como dos registros Vas a poner tu nombre El número de teléfono Donde te encuentran Y todo Pues esto es con el mero fin de que te llegue La herramienta que ellos te van a proporcionar Este registro lo hice el día 17 de julio Y al día de hoy Septiembre pues ya me llegó O sea no es que haya tardado dos en llegar Sino que pues todo el trámite que se hizo Se empezó en ese momento Ahora vamos a checar la herramienta que ellos nos mandaron Ok amigos pues este es el equipo Blue que nos llegó para la aplicación de Wish Local Voy a aquí abrirlo rápidamente Lo voy a encender para ver si viene precargada esta info Pues aquí viene todo Viene su batería Viene aquí su cargador Por cierto viene una entrada asiática Bueno pues vamos a configurarlo de entrada Pues vamos a poner el idioma español Es un equipo totalmente nuevo Es Dual SIM Bien amigos después de restablecer la contraseña Porque la verdad ni me acordaba Vamos a Ya logueamos Este es el primer pantallazo que nos lanza Aquí nos enseña que Cómo se escanea el código Pues es básicamente Como escanear cualquier QR Cuando recibas un envío Simplemente escanear el QR De rastreo Te mostrará toda la información que necesitas Confirma el inventario Registra la cantidad que recibiste Y sube una foto por cada artículo Escanea el pedido al cliente Cuando los clientes lleguen a recoger sus pedidos Pideles que te muestren el código QR en el historial Y de pedidos de su aplicación Wish Es lo que les digo O sea tiene que venir el que lo encargo Y confirmamos la recogida Una vez que pues aquí Ya esté todo eso Nos va a Supongo que nos va a dar un saldo O algo aquí Si ustedes quieren aplicar Pues ya saben Aquí yo les Les paso mi código de Wish local Si no quieren darme Nada de ganancia Ni nada Pues no hay problema Ustedes se pueden ir a registrar directamente Como te comento No es algo para que te haga rico Simplemente es para que tengas variedad en tu tienda Para que generes tráfico Clientela Y pues es una opción buena Yo Sugiero que lo hagas Y pues nada Aquí viene el tutorial Aquí viene la Próxima recogida Aquí te va a avisar cuando llegue algo Aquí vienen las ganancias Aquí tenemos el apartado del inventario Que pues todavía esto Está en En ceros Y Conforme vayamos Nosotros trabajando con esto Les voy a dar dando mi experiencia Ahorita de momento Pues es la primera vez que Que interactúo yo con esto Con este servicio Y pues nada amigos De momento sería todo Así que sin nada más que agregar Les saludo a su amigo Daniel Electro Que estén muy bien Hasta luego